Hola que tal la gente de youtube les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Jeroen Boateng que se ve el día de hoy flashback vale 330 mil monedas y me parece que vale la pena porque tiene muy buenas stats, buen ritmo, buena defensa gente, buen físico regate aceptable para su altura, pues un central alto 192 de estatura, parece buena carta para que usan bundes dos sobres nos termina saliendo por unas 300 mil monedas, depende también lo que tengan en el club, solamente se ocupan hacer dos plantillas y pues yo soy un jugador que si recomiendo, me parece buenas stats para centrarles en cuanto a bundesliga y pueden hacerle química con a kanji así que ahí tiene una opción más ¿no? En boltería empezamos con Keylor Navas, Keylor 18 mil en xbox, 20 mil 500 en play pasamos a la lateral derecha con el señor Berratti Berratti 13 mil 250 en xbox, 13 mil en play luego pasamos al primer central donde vamos a colocar al señor Thiago Silva buscar Thiago Silva, media 87 23 mil en xbox, 25 mil en play pasamos al otro central donde tenemos a Pepe, el del porto media 84 Pepe, 3 mil 800 en xbox, 4 mil en play el lateral por izquierda va a ser el señor Tellez Tellez, media 84 4 mil 300 en xbox, 3 mil 900 en play luego pasamos al medio centro defensivo donde vamos a poner a Ricardo Carvalho 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 William Carvalho, perdón William Carvalho, 1400 en xbox, 1300 en play medio por derecha vamos a ocupar a un media 85 y en esta ocasión va a ser la carta IF de Glick Glick en su carta SIF de hecho de 85 de media 18 mil 250 en xbox y 17 mil 250 en play pasamos al otro jugador tenemos a Casemiro Casemiro, 22 mil 500 en xbox 22 mil 250 en play el medio centro por la otra parte vamos a ocupar un media 84 donde vamos a poner aquí a Fekir Fekir, 3 mil 6 en xbox 2 mil 800 en play medio por izquierda vamos a poner a Coman Kingsley Coman 5 mil 100 en xbox 4 mil en play y delantero centro Karim Benzema Karim Benzema 22 mil en xbox y 21 mil 500 en play con esto completamos la primera plantilla como vemos no se ocupa cambio de posición y lealtad como en ninguna de las plantillas de este SBC así que vamos a la siguiente la plantilla pasada vale a 130 mil esta plantilla de aquí vale 200 mil monedas pasamos a la portería donde te vamos a poner esta ocasión media más alta a Handanovic media 88 Handanovic 32 mil 250 monedas en xbox y 32 mil en play defensa lateral derecho vamos a colocar a Marco Reus de media 88 Marco Reus 29 mil 500 en xbox y 32 mil 250 en play el otro central va a ser Giorgio Cellini Giorgio Cellini media 89 38 mil en xbox 42 mil en play pasamos al siguiente donde vamos a poner a Diego Godín Diego Godín media 88 30 mil en xbox 32 mil 750 en play lateral por izquierda vamos a colocar un media 85 va a ser Onana Onana media 85 3500 monedas en ambas consolas vamos a medir por izquierda donde vamos a colocar otro jugador de Layage así que vamos a colocar 2 en Tadic Tadic 1500 monedas en ambas consolas medio centro defensivo vamos a colocar a Daily Blind Daily Blind 1500 en xbox 1300 en play pasamos al MCD por derecha donde vamos a colocar a un alemán Sammy Kedira Sammy 1600 en xbox 1200 en play medio por derecha otro jugador de la Juventus de media 83 Juan Guilherme Cuadrado Juan Guilherme Cuadrado 4400 en xbox 3300 en play MCO vamos a colocar a Eriksen del Inter de Milán 30 mil monedas en xbox 31750 en play y el último jugador de la plantilla es una carta IF porque nos pide una carta IF este equipo va a ser Dubán Zapata en su carta SIF de 86 de valoración o TIFF creo que es un TIFF vale 20.750 monedas en xbox 20.250 en play y con esto completamos el SBC gente así que déjenme su like comenten y suscríbanse para si trae más videos gente no olviden suscribirme en Twitter que está en la descripción y voy a suscribirme a Twitch como BizGuard vayan a ver el video que subí ayer que subí mis recompensas bastante top me salieron prácticamente de lo más top que podía salirnos así que hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!